¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la ilusión? Pues... Es como bien profundo. Pero lo que es real, pues todo es real. Todo lo que estamos viviendo es real. La ilusión también es algo real. La ilusión también es algo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!